bueno qué tal con todos bienvenidos bueno qué tal chicos bienvenidos a todos sí gracias también por asistir el día de hoy a este a este taller y que viene a ser el impacto del data analyst transformando datos en decisiones no es acá viene a ser este un taller que nosotros ya hemos querido desarrollarlo no para justamente para poder en en contexto cómo es que la analítica de datos nos ayuda a transformar datos en decisiones no que son claves en la organización bueno me presento un poco y quien les habla yo soy según número de rubio soy ingeniero de sistemas y tecnología información actualmente soy fundador de cyber group que viene a ser una consultora en sap también es un instructor de power ya y si cual server enfocada a business inteligen y también bueno scrum master y microsoft mvp data platform ya desde desde enero de este año no reconocimiento que da microsoft y bueno tengo por acá ciertas especializaciones también ciertas certificaciones y bueno para que uno de contacto no sé que por ahí de repente tiene alguna consulta duda me pueden escribir sin ningún problema la agenda que vamos a ver si lo vamos a centrar netamente en lo que viene a ser data analytics o data analyst si en este caso vamos a ver también la introducción pequeña al rol no los tipos de análisis el proceso de análisis de datos power bi en el análisis de datos también y bueno vamos a hacer una pequeña demo de cómo se puede transformar justamente estos datos en decisiones a través de un informe dentro de power bi para esto si lo que viene a ser la introducción del data análisis en este caso pues bien bien sin irnos tan lejos lo que viene a ser estatista que viene a ser una consultora en este caso no dentro de de sus distintos este newsletter que nos comparten y todo ello también este los los estudios que ellos tienen nos comenta por ejemplo que en el 2025 o sea el próximo año ya se prevé que el volumen de datos generados y consumidos no van a superar los 180 zb que esto es millones de datos y en millones y millones de datos ya no estamos hablando por acá ni ni de ni de gigabyte ni de terabyte ni de petabyte estamos en zb que es lo superior todavía porque porque cada cada minuto cada segundo que pasa uno va dejando datos dentro de internet si este ya sea desde que prende su celular este mira un un tiktok por ejemplo o mira de repente una publicación o compartió algo o mandó un chat no eso ya son datos que van dejando o si entran a un sistema de información de una empresa y comienzan a registrar datos o agregar por ejemplo una factura entre otras cosas ya son datos que van dejando que están en los sistemas transnacionales que están en la base de datos y bueno el siguiente paso viene a ser explotarlos es ahí donde entra el rol del analista de datos que viene a ser una de las profesiones en este caso que es una de las más solicitadas seguramente si ustedes se han podido dar cuenta solamente con entrar a linkedin entra en la parte de empleos van a ver que hay un montón de ofertas de analista de datos analistas comerciales no este data lead por ejemplo y cada vez van a ser más roles no ya por ahí entremos también a los roles a los roles de data scientists por ejemplo no y cada vez van creciendo más ahora porque es esto justamente porque hay muchos datos que analizar y empresa que opta por analizar los datos y puede tomar decisiones pues va a poder este llevar al éxito no empresa que no analiza datos tarde o temprano va a estar llevada a fracaso entonces por eso es que es importante y ya muchas organizaciones tanto públicas y privadas ya están tomando esa sí esa batuta o están tomando esa importancia dentro del área hasta incluso ya el área de análisis de datos ya viene a ser un área independiente de lo que viene a ser ti no este antes se decía no que ti estaba dentro de análisis de datos ya no está como que un área aparte que se puede complementar sí correcto que pueden ayudarse entre ellos también pero ya toman decisiones este independientes para ello se requiere también un conocimiento profundo de herramientas no y técnicas del análisis específicamente también por ahí conocimientos en estadística y también sobre modelado de datos que es lo importante hacer un buen modelo con un buen modelo se puede hacer un buen análisis caso contrario no vamos a hacer una bola de nieve poco a poco entonces hay tipo de análisis por ejemplo el análisis descriptivo viene a ser un análisis que nos va a permitir en este caso responder a preguntas sobre lo que ha sucedido en función a datos pasados o sea el dato histórico no a la información que ya pasó lo comienzo a analizar a una unos gráficos unas tablas etcétera ya es un análisis descriptivo yo estoy básicamente esté mostrando a lo que ya pasó solamente que lo estoy explicando no de la parte descriptiva cuando yo hago por ejemplo un análisis de tipo diagnóstico que aparte de explicar lo que ya pasó también responde a la pregunta de por qué ha pasado este evento ya viene a ser la parte de diagnóstico ahora si agregamos más este opciones como por ejemplo si yo quisiera unir con otros tipos de sistemas no con otros tipos por ejemplo de complementos con ya con datos no estructurados con apis por ejemplo si con datos ya sea de vídeo de audio no voy uniendo todos estos estos datos que están almacenados en distintas fuentes y ya intento prever algo que podría pasar en el futuro esto ya viene a ser un análisis predictivo que se utiliza por acá otras herramientas entre ellas python por ejemplo correcto se utiliza pero ya se viene a hacer una predicción hay algoritmos de predicción también por este el camins por ejemplo no este las redes neuronales logística no de esa forma y también cuando ya nosotros queremos por ejemplo responder a preguntas de las acciones o sea qué tengo que hacer para que esa predicción que es que es un momento me puedo salir se pueda cumplir pues bien para ello y hacemos un análisis prescriptivo que son básicamente los para el paso a paso que debemos realizar para que se pueda cumplir esa predicción en un porcentaje no no sé un 70% 80% 90% casi no se llega al 100% no los algoritmos no llegan a 100% exactos este pero con un 60 70 80 es es un una buena un buen porcentaje para poder este este poder ser algo prescriptivo entonces cómo es este proceso de análisis de datos o cómo se realiza primeramente hay cinco etapas la primera de ellas viene a ser la generación y la captura de datos que en este caso es cómo definimos nosotros poder obtener esos datos como de distintas maneras ya sea captura manual que básicamente los usuarios van a registrar información en los sistemas y luego yo voy a tomar la segunda parte mediante sensores que significa bien cuando hablamos de sensores llevamos por acá por ejemplo de un análisis de datos un poquito no estructurados porque están almacenados en otro tipo de archivos a veces tipo json que son mis semi estructurados o a veces también un txt con comas de varios tipos cuando uno por ejemplo hace análisis de temperaturas de movimiento los sensores de energía el tema de riego por ejemplo no este tema de los satélites entre otras cosas ya son los sensores cuando queremos hacer por ejemplo un web scrapping para poder extraer algún dato de la web y poder llevarlo quizás a un análisis posterior también me hace la parte de generación y captura de datos web scrapping y bueno cuando queremos integrar con otros sistemas mediante APIs o también un proceso de tele todo esto es solamente la generación de los datos y capturarlos nada más en la segunda etapa ya hablamos sobre cómo vamos a almacenar lo que ya hemos capturado si ya lo capturé ahora cómo lo voy a guardar bien acá los datos se van a categorizar en tres tipos no estructurados que pueden ser datos de imágenes datos de texto de audio de vídeo no este archivos pdf también que están como imágenes o como fotos luego pasamos a los archivos estructurados que ya básicamente lo estructurado es una tabla una tabla con columnas y filas ordenadas es un dato estructurado por acá hablamos sobre base datos relacionales sobre archivos csv también por ejemplo no y cuando hablamos de semi estructurados ya son archivos en este caso que no tienen o no están ordenados en una tabla específica pero ya tienen alguna forma que en este caso hablamos de archivos tipo json o archivos xml que tienen como si fuera una clave valor no donde uno entra y comienza a ver los datos y con ciertos parámetros podemos ir extrayendo esa información y podemos también guardarlos en algunas tablas posterior o hacer un análisis o un o una depuración no de esa información por ejemplo por qué porque ya tienen palabras clave en la cual uno puede utilizar y puede ir este limpiando esa información para posteriormente almacenarlo la tercera etapa viene a ser la parte del tratamiento de los datos la parte de tratamiento ya viene a ser en este caso cuando nos referimos a la preparación organización y transformación de los datos netamente el proceso etl no que es extracción transformación en carga el etl bien cuando hablamos de limpieza hablamos en este caso de utilizar los datos listos para almacenar cuando hablamos de integración estamos hablando que los datos se combinan e integran en distintas fuentes tengo varias como ya le mencioné tengo tres tipos de fuentes lo puedo unir en una sola a una integración a nivel de limpieza puedo transformar la parte de normalización o desnormalización de las tablas no la parte de codificación las llaves subrogadas por ejemplo porque a veces hay sistemas de información que te colocan una llave primaria como una columna que puede ser un texto pero sabemos que un texto es más complicado de poder leerlo o consume más recursos entonces le creo una llave subrogada que es como si fuera una llave secundaria en la cual lo coloco tipo numérico y es más rápido de leerlo es también más óptimo la paga de transformación y bien el tema de control de calidad y por acá si es súper importante por ahí viene las áreas de calidad de datos en este caso si que viene a ser miran la integridad de la información si es que está correcto la consistencia y también exactitud no de esos datos que se están almacenando y bien también viene la parte de la gestión de cambios en la parte de gestión de cambios por acá uno habla ya sobre este documentar no tener documentado que es lo que hemos hecho con los datos no este como lo como lo estamos llevando ese control ya sea por fechas de repente en un github podría ser también o de repente esté en un repositorio aparte no como está ese control de versiones por ejemplo no para qué para poder garantizar que la información siempre se encuentre actualizada no y cuando vea una persona nueva y se integra el equipo pues bien pueda tener acceso y poder saber rápidamente cómo estamos trabajando en la cuarta etapa justamente hablamos sobre el tema del análisis de datos una vez que ya lo pude extraer ya lo pude almacenar ya lo pude transformar ahora lo voy a analizar cómo lo voy a analizar pues bien por acá ya utilizamos la parte estadística la parte de aprendizaje automático ya sean algoritmos supervisados o no supervisados por ejemplo hay que ver acá qué técnica vamos a utilizar para saber qué técnica hay que saber primeramente cuál es el tipo de análisis que vamos a hacer descriptivo no diagnóstico prescriptivo predictivo por ejemplo cuál vamos a hacer hay que hacer la exploración de los datos no hay que ser por acá este se utiliza antes de servir una técnica por acá hacemos una correlación por ejemplo de variables para ver si está este normalizado o no si tiene una correlación positiva o negativa hay que ver esta parte y ya que luego hacemos la parte estadística se comprende la parte de la variabilidad de los datos comprobado una hipótesis una varianza regresiones entre otras cosas y si ya se hacemos la parte de aprendizaje automático que viene a ser la parte predictiva prescriptiva ya hablamos por acá el tema de algoritmos clasificación regresión agrupaciones por ejemplo o utilizar librerías de python como puede ser un cicler o un tensorflow por ejemplo un pie to chart también justamente para hacer ese tema de aprendizaje automático que básicamente ya es machine learning o tema de inteligencia artificial no es el tema del análisis ahora cuando uno elige cada una de estas técnicas por ejemplo no tiene que siempre poder verse no sé porque al final la técnica lo que te va a dar es un resultado pueden ser cero sí uno puede ser un valor sí o no o puede ser también de repente por ello un tema de un cálculo pero bueno hay que verlo y para verlo justamente es esa esta última etapa que viene a ser la quinta que es el componente esencial del análisis de datos saber cómo venderlo saber cómo mostrarlo cómo plasmarlo por ejemplo dentro de un tablero por acá ya vemos la parte de la selección de los tipos de gráficos qué gráficos van a ir cuál es el color adecuado el tamaño los diseños de los gráficos por ejemplo no que sean claros que se puedan leer claras no que se puedan leer fácilmente que sean atractivos a la vista y la parte de tableros de control que ya viene a ser el conjunto de visualizaciones no de uno o más reportes por ejemplo para hacer un tipo un tipo panel y bueno acá vemos herramientas que en esas herramientas por ejemplo está tablu está power bi está clic está este de 3 js también está python entre otras herramientas no está también este locker estudio no en herramientas de visualización de datos ya sean este público ya sean privadas no software libros o licenciado hay n n herramientas para la parte visual pero siempre son esas etapas no que tiene que seguirse si no sigo esas etapas correctamente de repente en el camino va a haber por ahí una traba y vamos a necesitar regresando y poder ver en dónde es que nos faltó de repente algún paso entonces cómo es que entra por acá power bi en la parte del análisis de datos primeramente si power bi se va a poder enfocar en cuatro niveles y también depende mucho hacia dónde vas a vas a apuntar para la parte visual qué significa esto por ejemplo power bi lo puede consumir la parte ejecutiva que son los que toman decisiones no la parte de los directoros la gerencia los CEOs la parte o los jebaturas la parte de justamente la analítica que viene a ser en este caso por ejemplo ya por acá jefe de mandos medios por ejemplo no este que van a tomar una decisión netamente del día a día también los information worker o también la parte operacional que están en el día a día y la parte general que ya el público en este caso ya específico por ejemplo en la parte ejecutiva si ellos lo que buscan por acá es que tener en una sola pantalla en un solo tablero los KPIs más importantes que te puedan decir cómo estamos haciendo las cosas o si ya llegamos o no llegamos si estamos bien si estamos mal nada más es lo que más buscan por ahí uno que otro filtro también no para poder ver cómo estamos pero nada más ellos buscan tener todo en una misma pantalla de esa manera la parte analítica si responde a las preguntas por ejemplo por qué pasó eso cómo podría ocurrir después no por aquella vemos algo adicional que se va regando otras preguntas si lo comparamos un poquito con los tipos de análisis también por ahí vemos vamos a ver dónde estamos llegando la parte operacional son justamente lo que están en el día a día no y a ellos les interesa mucho la parte de tomar decisiones porque tú puedes tenerlo de repente en una pantalla no esté o unos tableros dentro de la empresa ver monitorear cómo están por ejemplo dos operaciones y ahí mismo tomar decisiones no sé sabes que falta personal hay que agregar a más este estamos bajos de productividad no hay que no sé vamos a tener que aumentar horas extras o disminuir entre otras cosas no pero siempre eso de acá te dan como que muchos indicadores este si estamos bien estamos mal sube y baja no es acá es este poquito más en línea la parte operativa lo que está en el día a día ellos no toman ediciones por ejemplo sabes que que voy a hacer de acá el siguiente mes la siguiente semana no más en el día a día toma ediciones rápidas y bien luego tenemos por acá este los tipos de reportes la parte educativa cuando hablamos de educativa no hablamos en este caso de de no de temas de colegios universidades no hablamos en este caso cuando el consumidor del informe no está familiarizado con el reporte y tú tienes que darle más contexto para que puedan entenderlo fácilmente a qué hacemos referencia con esto por acá le voy a poner unos ejemplos miren este es un reporte ejecutivo en un reporte ejecutivo como les mencionaba deben tener toda la mano por acá están los principales indicadores si que está bien si que está mal si que está arriba abajo sube estamos positivo o negativo nada más por acá también hay algunos este evolución en el tiempo no subidas o bajadas listo nada más en la pantalla está todo acá no hay que decir ya sabes que este esto hace referencia a algo esto a otro no ellos ya lo saben porque están justamente justamente tomando decisiones para ello no ahora la parte analítica la parte analítica por ejemplo ya se puede contemplar no por acá hay algunos indicadores principales por acá hay otro tipo también de filtros de más páginas por ejemplo no este también hay temas de una o más este sección dentro del reporte como que ya te vas un poquito más este analizar no lo que anteriormente estaba como kpi principales ahora esos kpi yo lo voy a poder profundizar un poquito más y voy a poder analizar qué pasó puedo cambiar de un gráfico a otro no entre otras cosas la parte operativa no en la parte operativa por ejemplo también se parece mucho pero por acá ya hay más este información viene por acá hay una pequeña tabla en la parte inferior que me dice no si es que estoy bien si es que estoy mal me salen por ahí avisos este tema de los formatos condicionales por ejemplo hasta incluso si ya lo enlazas con otras aplicaciones por ejemplo acá hay un este subni order por ejemplo no le doy un clic me abre otro software de repente para generar una orden entre otras cosas eso es un reporte tipo operativo y un reporte tipo educativo como les digo es un reporte sí que no necesariamente el usuario final está acostumbrado o sabe qué significa entonces qué se agrega por acá se agrega mucho contexto es ya que es un reporte de kobe por ejemplo por acá hay información cuando ustedes ven que un reporte tiene bastante texto explicando qué significa no cuando le das clic a un botón te sale otra otra pantallita u otra ventanita por ejemplo con un tipo tulti mensajito este es educativo porque porque tú le estás educando a la persona para que pueda navegar en el reporte o cuando tienes por ejemplo un 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 botón que tú le das un clic y te sale en la pantalla sabes que tú le das clic acá están los filtros acá están los títulos acá está la evolución por ejemplo no de esa manera ese es educativo porque la persona no sabe no esté cómo está desarrollado tu informe y tú lo estás en este caso enseñando entonces dicho esto si vamos a pasar nosotros por acá a una pequeña demo justamente por acá lo lo había preparado en un momento listo listo a ver vamos por acá a ver que carga el Power BI también este comentario es que Power BI se actualizó el día de hoy ya salió la versión de octubre la versión oficial para el público en general así que les animo a que puedan actualizarlo ya que tienen nuevas novedades bien entrar a tallar ahorita qué significa Power BI para qué sirve y todo ello creo que ya este la mayoría sabemos a qué se referencia Power BI o para qué funciona lo que vamos a hacer ahora es cómo de los datos vamos a pasar a tomar decisiones y para ello vamos a ponernos nosotros en un rol por ejemplo de la parte ejecutiva que vamos a agregar por acá unos botoncitos o unos filtros no para voy a agregar por acá un summit listo para que lo puedan tener en cuenta por ejemplo por acá unos filtros no para poder navegar que pueden ser importantes o no lo principal acá depende no depende de uno cómo va a navegar con esa información bien por aquí les explicar es un poco como les digo todo parte de un buen modelo si tú tienes un buen modelo de datos tú vas a poder hacer en este caso este un buen análisis si tú no conoces tu modelo va a ser un poco complejo que podamos entender esto por acá es un modelo tipo estrella no en la cual tenemos por el centro una tabla de hechos y alrededor tenemos en este caso cuatro dimensiones una dimensión de producto una dimensión de canal una dimensión store por ejemplo y una dimensión de calendar no de esta forma y bueno por acá son unas medidas que son unas medidas principales que se utilizó en este caso para para poder tener cuántas cantidades se ha vendido cuáles son los costos cuáles son los ingresos cuál es mi margen y cuál es mi utilidad nada más de manera sencilla entonces si vamos a pasar a un informe tipo ejecutivo primeramente nos vamos a ir por acá a la vista de informe recuerden que Power BI tiene cuatro vistas y en la vista de informe primero voy a colocar por acá un fondo personalizado como para tener por acá un pequeño este layout de cómo va a quedar mi informe final por acá lo voy a ajustar listo miren por acá ya este tema de colocar un fondo personalizado dentro de Power BI te va a servir para que tú puedas ver como un pequeño bosquejo o un pequeño layout de cómo va a estar ordenado tu información si con también por acá no espacios en blanco por ejemplo para aprovechar esos no y para aprovechar estos espacios y tener una mejor visión dentro del informe bien esto va a ser un reporte gerencial de seguimiento a unos principales KPIs entonces por ejemplo como ya les explicaba yo por acá tengo unas medidas de esta manera que son las medidas no tengo una medida de cantidad de costo de ingresos margen de utilidad que bueno por lo general son medidas muy sencillas es una medida de ingresos es una sumatoria un sum x no de una multiplicación de dos columnas unit price y cantidad nada más de esa forma entonces si yo quisiera ver esa evolución en el tiempo entonces por acá viene la parte de elegir correctamente los gráficos entonces cómo voy a elegir esto lo que comúnmente uno haría es lo siguiente no me colocaría por ejemplo un gráfico de líneas no de esta forma lo llevo por acá no en ese pequeño recuadro y si me dicen a nivel del tiempo bien tengo mi dimensión calendario me traigo el mes por ejemplo no de esa manera y me traigo el ingreso por ejemplo no coloque el ingreso vamos a verlo y listo ya está no me dijo acá una evolución en el tiempo perfecto ya lo tenemos sencillo si me hablamos sobre los costos bueno copio mi gráfico lo vuelvo a duplicar recuerden que la parte gerencial en este caso solamente van a van a ver en un solo una sola pantalla todo quiero los costos bueno cambio la medida no me voy por acá le digo quito ingresos coloco costos y ya tengo los costos por ejemplo y así puedes evaluar cada uno de ellos pero ahora este recuerden que siempre tú vas a comparar no tú tienes que comparar contra algo si estoy bien si está mal porque recuerden que la parte ejecutiva lo que me decía por acá era cómo estamos haciendo y si ya llegamos para saber si ya llegamos o si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal es importante poder saber o poder compararnos contra algo entonces para poder compararnos contra algo si por acá lo que uno utiliza son las medidas de inteligencia de tiempo entonces pero esa medida inteligencia de tiempo uno podría hacer lo siguiente no yo sé por acá mi gráfico de ingreso por mes me puedo agregar por acá una medida por ejemplo no una nueva medida de esta manera y por acá puedo colocar lo siguiente imaginemos no ingresos last year del año anterior que básicamente uno colocaría no un calculate de ingresos en este caso y si es del año anterior un semperio last year por ejemplo no dime de mi campo de aquí del calendario de acuerdo a mi modelo straight no yo hago esto por ejemplo lo coloco acá si es tipo moneda y todo ello y lo llevo al gráfico no yo lo llevo por ejemplo por acá vamos a verlo y miren que ya tengo por ejemplo mi gráfico y veo cómo estoy actualmente y cómo estoy contra el año anterior si quiero comparar otro año lo cambio por acá le digo 2008 por ejemplo y voy a comparar 2008 no contra 2007 si voy a 2009 estoy comparando 2009 con 2008 y lo cambio 2007 bueno 2007 solito porque no hay 2006 no pero por acá puedo ir comparando por ejemplo no de esa manera bien ahora si yo quisiera hacer esto mismo para los costos tendría que volver a generar otra medida de inteligencia de tiempo utilizando por ejemplo no este un calculate ahora de los costos con un semperio last year por ejemplo y creo los costos si quiero la utilidad otra vez no del año anterior otro otro cálculo y con otros semperios last year para utilidad si quiero los margen otro otro unidad otra medida más y me voy a estar llenado de medidas por ejemplo no una una eso se hace si se hace sin embargo ya desde el año pasado este power bi en este caso en la parte de dax nos trae por ejemplo el tema de los grupos de cálculo el tema del grupo de cálculo viene a ser una ayuda que te da power bi justamente para poder variar ese tema de las medidas no y hacerlo más dinámica el tema del grupo de cálculos incluso existía antes del año pasado porque se utilizaba contabular editor que viene a ser un complemento a power bi sin embargo power bi ya lo tiene en donde encontramos los grupos de cálculo porque el grupo de cálculos no lo encuentras por ejemplo en la parte de informe si acá arriba no lo vas a encontrar porque estos grupos de cálculos se crean a nivel del modelo de datos entonces si yo voy por ejemplo a mi modelo de datos por acá miren mi vista de modelo selecciono vamos a darnos cuenta que por acá no bueno acá está mi modelo que les mencionaba no de esta forma y ahora en donde encontramos el grupo de cálculo bien lo grupo de cálculo uno lo encuentra en la vista del modelo en la parte superior miren acá grupo de cálculo este grupo de cálculo te va a permitir hacer dinámica tu medida si yo a su momento elegí por ejemplo ingresos año anterior con una sola medida yo puedo poner ingresos costos utilidad margen cantidad etcétera o n valores que tenga yo puedo poner varios pero como hacemos esto miren también uno agrega grupo de cálculo y automáticamente si vemos por acá tú tienes en tu vista de datos tablas y tienes modelo en la parte del modelo es el modelo semántico de power via cómo está compuesto una cosa una cosa es ver las tablas que es lo que siempre hemos visto pero si me voy al modelo yo acá en el modelo puedo ver por ejemplo el modelo semántico el tema de culturas que viene a ser el idioma no por acá están los grupos de cálculo por acá están las medidas que están creadas por acá están las perspectivas también el tema de las relaciones por ejemplo del modelo los roles y las tablas ya hay más cosas esto viene a ser un modelo semántico muy similar o muy parecido como se utilizaba antes en análisis service cuando comenzaban a hablar sobre el tema de perspectivas y todo ello se parecen mucho power via ya lo tiene miren yo selecciono grupo de cálculo por ejemplo me sale este mensaje me dice al agregar un grupo de cálculo ya no vas a poder hacer medidas implícitas básicamente ok le decimos que sí miren ahora que me acaba de agregar por ejemplo acá en la parte superior apenas le di clic primero me agregó acá miren una fórmula que me dice elemento de cálculo selected measure, selected measure básicamente viene a ser sabes qué, qué medida vas a seleccionar para poder mostrarlo listo eso va a quedar qué más acá en el modelo miren que ahora se acaba de agregar en el modelo semántico los grupos de cálculo antes no había nada esta va a ser una columna que va a ser dinámica de acuerdo a lo que tú selecciones y acá van a estar eso es como si fueran esta fila o no de las columnas correspondientes que van a estar acá primero a este selected measure si yo lo voy a cambiar de nombre por ejemplo y lo voy a colocar actual no actual por acá le doy un enter miren que cambió me dice ahora no elemento de cálculo actual ya esta columna de grupo de cálculo es importante que lo puedan ordenar yo voy a colocarle un nombre por ejemplo de que van a ser inteligencia de tiempo le voy a decir por ejemplo un time intelligent no de inteligencia de tiempo de esa manera listo nada más entonces tengo por acá una tabla y esta viene a ser una columna de la tabla que viene a ser mi selected measure entonces cómo funciona esto miren si yo me regreso a mi Power BI por acá voy a agregar una nueva página miren para que funcione voy a traer una tabla miren por acá por ejemplo de esta manera y voy a traer lo siguiente me voy a traer mi calendario el mes por ejemplo miren de esta manera tengo el mes y si yo me traigo por ejemplo de mi grupo de cálculo miren por acá el time intelligent me va a salir un error ¿por qué? porque me dice lo siguiente no se puede mostrar los datos porque Power BI no puede determinar la relación entre dos o más campos ¿qué significa esto? para que pueda funcionar un grupo de cálculo necesita una medida base porque recuerden que yo llamé un selected measure ¿no? entonces hago lo siguiente yo coloco mi medida de ingresos por ejemplo en esta manera por acá me voy a colocar los ingresos acá está y si yo coloco ahora mi grupo de cálculo vamos a ver miren que me está diciendo ¿sabes qué? el actual ¿no? recuerden que el actual era la medida seleccionada listo ya lo tengo no acá está ahora si yo hago otra cosa me voy por acá miren me voy a ir al modelo otra vez y yo voy a agregar otro elemento de cálculo que básicamente va a ser una transformación para poder ver los datos hace un año atrás recuerden que utilizamos un un same period last year por ejemplo yo selecciono elemento de cálculo y si vemos en la parte de las propiedades por acá me habilitó y acá me dice orden de elemento de cálculo me dice primero va a mostrar la medida actual luego por acá puedo agregar otro elemento más o sea como fuera otra columna yo agrego por acá nueve elemento de cálculo me sale por acá un DAX por ejemplo y este DAX yo voy a colocar por ejemplo el que quiero del año anterior el que viene a ser el year over year el year over year y le digo por acá ¿no? calculate ¿no? de esa manera y para que sea dinámico utilizo lo mismo le digo selected measure voy por acá coma y el filtro es un año hacia atrás las medidas en DAX es la misma es igualito entonces por acá le digo same period last year por ejemplo ¿de qué? un campo tipo fecha entonces le digo por acá ¿no? day key selecciono o por acá otra vez selecciono ya está nada más y miren que ahora tengo por acá otra medida tengo el actual y tengo el año anterior yo me regreso a mi power drive por ejemplo y miren que automáticamente esta medida va a ir aumentando ahora acá se ve así ¿no? yo lo voy a cambiar a matriz por ejemplo así para que se vea mejor voy a colocar la matriz en un momento y acá está yo estoy mostrando por ejemplo el dato actual y el dato del año anterior entonces por ejemplo ¿de qué? de los ingresos pero si yo cambio ingresos y le digo por acá ¿sabes qué? no quiero ingresos quiero cantidad por ejemplo entonces ahora miren que ya se adapta y me muestra el actual y el año anterior de la cantidad ahora yo no quiero cantidad antes lo voy a cambiar quiero mostrar por ejemplo este a ver la utilidad coloco utilidad miren por ejemplo y automáticamente el gráfico se va a adaptar según el selected measure y me va a mostrar la utilidad ¿no? de el actual del año que estoy seleccionando contra el año anterior y lo adapta de esa manera ¿qué significa? que ya tengo que estar creando este ingresos del año anterior costos del año anterior cantidad del año anterior utilidad del año anterior ya no hay una sola medida y con el suficiente miren hecho esto ¿sí? recuerden que hemos creado dos campos ¿no? el actual y el año anterior ya tengo los dos valores lo voy a hacer lo siguiente ahora me voy por acá bueno esto de acá solamente fue para ejemplificar esto lo voy a borrar y miren por ejemplo si yo me voy a mi gráfico de ingresos entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente le voy a decir que voy a quitar ingresos año anterior es más hasta podría eliminarlo ¿no? porque ya no me va a servir lo voy a eliminar miren por ejemplo listo ya está borrado ya no existe entonces ¿qué voy a hacer? bien voy a traerme del ingreso pero el time intelligent selecciono por ejemplo vamos a ver que el gráfico se va a adaptar y ya está miren automáticamente me ha traído ahora ¿no? el ingreso actual contra el ingreso del año anterior cada mes y como estoy comparando 2009 me está traiendo el 2008 si me voy a costos por ejemplo y también no quito costos y coloco el time intelligent por ejemplo ah me faltó costos acá estamos listo vamos a ver que se va a adaptar también y ya está miren de esa manera por ejemplo es más sencillo entonces para hacerlo más interesante vamos a personalizar un poco la visualización me voy por acá y voy a traer por ejemplo el formato y voy a decir lo siguiente ¿no? por ejemplo para dejarlo limpio también recuerden que dentro de la parte visual estos son elementos innecesarios que son el nombre de los ejes hasta incluso el nombre de la leyenda no deberían estar voy a cambiarlo por ejemplo al eje X le voy a decir que le voy a quitar el título por ejemplo al eje Y también voy a decirle por acá que voy a quitar el título no de esa manera a la leyenda me voy a leyenda y le voy a decir por ejemplo ¿sabes qué? también voy a quitar el título listo que quiero cambiar la posición de leyenda también me voy a posición y le digo quiero centrarlo a la derecha y acá está miren por ejemplo quiero cambiar el color perfecto el color de las líneas quiero que el año actual sobresalga más que el año anterior me voy por ejemplo acá a líneas y le digo a la línea del año anterior voy a bajar un poco por acá y le digo que quiero cambiar el tema del color acá está el color y lo cambio le digo por ejemplo ¿sabes qué? un color más claro y ya está miren por ejemplo ¿no? quiero cambiar el título también me voy por acá título cambio ingreso nada más bajo un poquito el tamaño y ya está formateado tu gráfico ¿cómo lo hago para costos? selecciono nada más control c perdón copiar formato acá arriba recuerden que es acá para copiar formato pego y ya se aplicó todo para costos miren no quiero cambiar el título de costos lo cambio a costos nada más ah quiero hacer ahora con la utilidad control c control v lo voy a colocar por acá no de esa manera bajar un poquito listo otra vez control c control v muy bien ya estamos ahora me dijeron por acá ingresos yo no quiero ingresos quiero en este caso evaluar el tema de la utilidad tengo la utilidad perfecto lo tengo entonces voy a hacer lo siguiente ¿no? le digo quito ingresos y coloco utilidad por ejemplo vamos a ir por acá ya está miren está personalizado está todo todo me lo voy a traer solamente que el título va a cambiar ahora acá quiero cantidad muy bien quito ingresos y coloco cantidad por ejemplo ya está miren quiero cambiar el título si no me acordé en donde está específicamente dentro de Power BI esa opción tú le puedes dar doble clic por acá arriba miren eso es lo que tiene Power BI también doble clic y tú ya puedes editar directamente en el gráfico por ejemplo les digo por acá esto viene a ser cantidad un Enter y ya está editado eso de acá también eso de acá era por ejemplo la utilidad del margen ¿no? utilidad utilidad Enter y ya está personalizado por ejemplo tu reporte miren ¿no? has hecho una sola medida y estás mirando año actual y año anterior de todo de ingresos costos utilidad cantidad listo nada más ¿qué más? a ver vamos a ver vamos a ir por acá voy a agregar una tabla por ejemplo miren acá abajo no de esa manera y voy a comparar quiero hacer lo siguiente me voy a traer de mi modelo de datos quiero ver por ejemplo los ingresos quiero ingresos voy a traer por acá ingresos quiero ver los ingresos por primero voy a traer un campo por categoría por categoría quiero ver los ingresos listo acá está quiero ordenarlo de mayor a menor lo ordeno acá está ordenado tengo computers cámaras hasta music listo ahora quiero traerme por ejemplo del año anterior para poder hacer ese cálculo pues bien hay varias formas yo puedo hacer lo siguiente yo puedo seleccionar esto luego yo me podría traer por ejemplo el time intelligent sin embargo por acá hay una una aclaración miren voy a traerme el time intelligent por ejemplo y me va a traer esto no miren actúa el año anterior actúa el año anterior bien como lo voy a mostrar como tabla fila fila yo lo podría cambiar a matriz y no pasa nada lo cambio a matriz por ejemplo vamos a cambiarlo y tengo esto de esta manera sin embargo cuando yo hago esto a menos en la matriz si quisiera aplicar un formato condicional va a ser un poco más complejo tendría que hacer un DAX más específico para un formato condicional ¿por qué? por lo siguiente si yo estoy en mi tabla me veo por acá formato y le digo por ejemplo elemento de celda y miren que solamente me dice ingresos por ejemplo estas columnas no lo identifica dentro del formato condicional para yo poder colocar si yo coloco ingresos y le coloco por ejemplo una barra de datos si automáticamente lo va a aplicar a todo pero si yo quisiera que le aplique a una sola columna no lo va a poder hacer de manera sencilla va a ser más complejo entonces ¿qué significa esto? significa que no puedo utilizar este que no puedo utilizar por ejemplo formatos condicionales o no me serviría entonces el grupo de cálculo la respuesta es no si si te va a servir sin embargo tú puedes mezclar tu DAX tu DAX de grupo de cálculo con tu DAX genérico o tu DAX común que estás acostumbrado a hacer siempre por ejemplo voy a cambiar esto voy a quitar todo esto de acá voy a quitar por ejemplo el time intelligent voy a dejarlo en tabla como estaba antes de esta manera y quiero traerme por ejemplo la variación pero del año anterior entonces para hacer esto lo que podemos hacer es lo siguiente yo voy a agregarme una nueva medida miren por acá nueva medida y voy a traer lo siguiente le voy a hacer por ejemplo ¿no? yo quiero ver esa variación del año anterior pero en porcentaje entonces ¿cómo lo veo en porcentaje? esto va a ser igual y va a ser para porcentaje es dividir ¿no? yo digo por ejemplo quiero dividir mi numerador bueno mi numerador por ejemplo bien ser en este caso este mi ingreso no de esa manera y mi denominador va a ser mi campo este dinámico hacia atrás pero llamando al time intelligent entonces voy a hacer lo siguiente le digo por acá ¿no? calculate y le digo por ejemplo ingresos porque estoy evaluando ingresos ya no le hago un selected mission porque si no cuando lo voy a cambiar con otra medida me va a salir por ahí varias cosas yo quiero evaluar ingresos como tal y en el filtro voy a hacer un llamado a la columna time intelligent a esa columna miren por acá time grupo de cálculo me sale y acá sí el el colócalo por acá esto viene a ser el cálculo de siempre el filtro tú tienes que mandarle un campo ¿no? entonces recuerden ustedes que habían creado un campo ¿no? acá no salió un error acá está recuerden que ustedes tienen el campo actual y tienen el campo año anterior ¿por qué? porque ese de acá viene a ser en número ¿no? estaba en número pero yo lo quiero en porcentaje que básicamente es dividir ¿no? quiero dividir eso de acá entonces voy a hacer lo siguiente lo hago por acá y donde está mi medida acá está mi medida lo voy a hacer un llamado a esa columna que es el year over year listo selecciono por ejemplo y si yo llevo ahora esta medida miren por ejemplo acá me va a salir en porcentaje bueno hay que cambiar el formato porcentaje y listo miren acá está sin embargo si yo quiero saber esa diferencia ¿no? ¿por qué? porque acá me sale 108% y no puede ser tiene que salir si la diferencia es positiva o negativa entonces yo acá tengo mi numerador que es ingresos tengo mi denominador por ejemplo ¿sí? pero para que me salga correctamente tiene que ser lo siguiente tiene que ser por ejemplo ingresos menos el ingreso pero del año anterior y todo esto va a estar dividido entre el ingreso del año anterior así tiene que ser la medida yo tengo este campo y tengo este campo pero me falta esta resta entonces no hay problema vamos a hacer lo siguiente yo coloqué acá una coma ¿no? voy por acá y acá me falta mi resta menos y acá le decimos por ejemplo que básicamente es esto mismo igualito copio esto de acá y lo pego acá ya está no de esa manera yo hago esto selecciono por ejemplo y vamos a ver que ahora sí me va a salir la diferencia correcta mira acá está aquí era menos 11% para que llegue a 100 porque estaba en menos 89 listo ya lo tengo ¿qué vamos a hacer ahora? bien tú ya puedes aplicar un formato condicional si yo selecciono ahora por acá miren me voy al formato me voy a ir así a elemento de celda y ahora ya puedo elegirme antes no me permitía ahora ya puedo que lo estoy haciendo dinámico porque no estoy volviendo a calcular año anterior y todavía no estoy utilizando el grupo de cálculo en una medida genérica coloco el porcentaje coloco la barra de datos por ejemplo voy a aplicar por acá el formato y les voy a decir ¿no? mira si la barra es positiva va a ser verde el eje va a ser plomo la barra negativa la vamos a cambiar por ejemplo a un rojo ¿no? por acá más o menos un rojito así esto voy a copiar el color para que sea igual para todos y listo miren ya está por ejemplo ¿quieres personalizarlo? lo personaliza no hay ningún problema por ejemplo el título ¿qué vas a evaluar? bueno tu título por ejemplo son los ingresos tú estás evaluando ingresos acá depende mucho ¿no? depende mucho si te dicen ¿sabes qué? quieres evaluar ingresos costos utilidad o una o de repente una tabla diferente para cada uno de ellos depende no de esa forma ¿listo? ¿qué más? voy a centrarlo por ejemplo por acá y voy a cambiar un poquito el formato voy a cambiar a ninguno por ejemplo voy a cambiar un poco el tamaño en las opciones voy a dejar un tamaño de fuente de 9 ¿no? el borde lo voy a cambiar también a un color negro por ejemplo ¿no? de esa manera y vamos a cambiar también los totales no vamos a ver totales ¿no? de esa forma listo y también vamos a cambiar por acá el encabezado de columna que sea negrito ¿no? de esa manera ya está también ¿no? a la parte gerencial tú no le vas a mostrar por ejemplo una lista completa de todos los resultados y van a querer ver lo principal ¿no? entonces por ejemplo yo acá tengo varios valores si quiero ver un top un top 5 un top 3 un top 10 por ejemplo bien selecciono mi mi gráfico por ejemplo me voy a los filtros por acá y le digo miren por ejemplo ¿sabes qué? quiero que me puedas mostrar las categorías pero basado en un top N de los 5 mejores ¿pero 5 mejores de qué? los 5 mejores basado en ingresos coloco ingresos por acá aplico el filtro y ahora sí me estoy quedando con los 5 mejores miren por acá por ejemplo yo voy a disminuir un poco por acá de esa manera por ejemplo por acá y por acá también y por acá no de esa manera de esa forma ¿qué más? bien yo tengo categorías control C control V lo voy a colocar por acá por ejemplo ya no quiero categorías ahora quiero ver otra dimensión voy a borrar esto borro esto quito por ejemplo las categorías y ahora quiero verlo colócalo por acá quiero verlo por subcategoría coloco por acá la subcategoría y se va a adaptar todo igualito quiero el top N muy bien me voy por acá top N por ejemplo a los 5 primeros basado en ingresos lo llevo aplico y ya está miren control C control V me voy por acá lo pego a ver ahora acá no quiero ver categorías sino también para para que no sea todo igual y puedan darse cuenta que el grupo de cálculo no solamente funciona con algunas medidas y con algunas tablas que estamos utilizando funciona con todo tu modelo voy a traer por ejemplo de las tiendas dime store quiero el nombre de la tienda store name le voy por acá el store name también lo mismo el top N de los 5 mejores basado en ingresos lo llevo lo aplicamos y vamos a darnos cuenta por acá minimizo esto minimizo esto que ya está miren por acá amplio un poquito bueno acá ya está ahora para que puedan saber específicamente que se está mostrando un top N o un top 5 entonces vamos a hacer lo siguiente recuerden que al final todos estos campos si tú lo puedes ver acá aquí dice store name perfecto yo voy a ir por acá para aprovechar top 5 de tiendas por ejemplo listo me voy por acá a mi otro gráfico por acá va a ser lo mismo top 5 pero de las subcategorías listo me voy por acá esto de ingresos doble clic también acá por ejemplo top 5 pero de las categorías un enter y ya lo tienes de esa forma por ejemplo usted ya tiene funcional miren que todo está básicamente guiándose si de acuerdo al año que hemos colocado automáticamente todo aplica acá me falta ampliar un poquito más acá voy a ampliarlo por ejemplo por acá y por acá también listo yo quiero cambiar quiero ver por ejemplo el 2009 otra vez pero quiero ver otro país perfecto me voy por acá entonces todos los filtros también aplican con el grupo de cálculo con tu medida en DAX y que has hecho solamente has creado un grupo de cálculo con dos medidas que son realmente simples que siempre utilizamos pero ya lo tienes por acá funcional por ejemplo y esto ya me va a ser un reporte que tú le puedes mostrar a la gerencia gerencia entra comienza a evaluar sus KPIs principales como está ya sea por meses por trimestres etc y todo está en la pantalla de esa manera tú puedes analizarlo todo completo bien es lo que yo quería mostrarles que los grupos de cálculo y el tema de DAX es sencillo dentro de Power BI manejarlo y de esa manera ya estamos pasando de tener datos dentro de un modelo a poder tomar decisiones basado en datos ¿con qué? con el rol de la analítica de datos bueno espero que sea utilidad por ahí me me cuentan a ver cómo vamos por acá bien gracias al profesor Segundo Morales por toda la parte que nos ha ido que hemos podido desarrollar hasta aquí sobre lo que viene siendo digamos un acercamiento hacia el diploma que vamos a desarrollar con DMC Perú también el agradecimiento a las consultas que han ido llegando a través del transcurso de la presentación vamos a ir complementando permítame mientras tanto profesor compartir pantalla otra vez a mí vamos a complementar precisamente la información con la parte con la parte valga la redundancia la parte informativa que está a cargo de ellos Mari Sánchez quien precisamente nos va a dar esos detalles que van a acercar seguro el interés van a aterrizar algunas consultas algunas dudas que están surgiendo respecto al diploma por parte de los participantes Josmari buenas noches podemos escucharte adelante bienvenida hola Diego que tal muy buenas noches muy buenas noches con todos nuestros participantes también con nuestro especialista Segundo Morales y agradeciéndole por habernos mostrado un ejemplo claro y sencillo de el impacto de un data analyst en las organizaciones especialmente para la toma de decisiones y justamente este ejemplo que vimos forma parte de uno de los módulos más importantes interesantes del diploma data analyst porque ya sabemos que para ser analista de datos no basta con simplemente manejar una herramienta o tener quizás algunos fundamentos sino se necesita de un manejo de un conjunto de herramientas de un conjunto de conceptos de habilidades y para eso hemos construido el programa más completo en data analyst es un programa que construye que reúne todos los fundamentos y herramientas para que podamos nosotros desde nuestras carreras profesionales impactar en las organizaciones también crecer crecer como profesionales y por qué no también liderar proyectos profesionales pero más quizás personales o de emprendimiento así que por favor Diego tu apoyo con la diapositiva para comentarle a todos los participantes en esta noche que estamos a tan solo dos semanas estamos a tan solo 14 días del inicio de este programa el más completo en data analyst inicia este 29 de octubre tiene un horario bastante cómodo solo dos clases a la semana son clases 100% en vivo online a través de la plataforma Zoom los días de clase van a ser los lunes y miércoles de 7 y media a 10 y media de la noche son clases que adicionalmente también se van a grabar para que progresivamente se vayan compartiendo en el aula virtual al cual tendrán acceso personalizado los alumnos que participen de este programa por favor Diego la siguiente y para tener una mejor idea de qué contiene este diploma de qué va qué es lo que vamos a aprender qué es lo que vamos a desarrollar tiene una estructura bastante interesante bastante completa una visión 360 grados de lo que es y debe ser un data analyst primero tenemos un taller de marca de empleabilidad muy importante porque como profesionales tenemos que saber cómo vendernos cómo proyectarnos cómo abordar una entrevista de trabajo cómo desarrollar un currículum un CV así que eso lo vamos a aprender de mano de una especialista para que ustedes puedan aplicarlo de manera inmediata en sus proyectos profesionales y ya entrando de lleno lo que tiene que ver con el diploma primero vamos a la parte de Visual Data Mars con Analysis Service o SAS ya muchos de ustedes lo deben conocer ahí vamos a ver mucho la parte de cubos muy importante todo lo que tiene que ver con el diseño el despliegue toda esa parte operativa de allí nos vamos a un módulo avanzado de SQL donde vamos a ver funciones que nos van a permitir realizar cosas bastante interesantes de mayor alcance impacto son funciones avanzadas de esta herramienta y de allí vamos a pasar a uno de los procesos que nuestro docente segundo Morales nos explicó la parte de ETL extracción transformación y carga es muy importante y para aquellos que también quieran por allí irse por el lado de un Data Engineer de la nube es muy importante que entendamos este proceso de ETL partiendo como Data Analyst así que los tenemos allí o también como muchos lo conocen también la parte de Data Integration de allí justo hablando de la nube nos vamos a un módulo bastante interesante porque así como un Data Analyst se desempeña con herramientas on-premise hoy día lo están haciendo con herramientas de la nube con plataformas cloud con esta tecnología conociendo la arquitectura de un proyecto de BI y esto es muy importante relevante es algo que está rompiendo en la actualidad y los primeros que manejemos esta tecnología somos los primeros en llegar en digamos llegar arriba de sobre otros profesionales o tendencias y por supuesto crecer rápidamente de manera profesional y luego nos vamos a un módulo muy importante ya sabemos que sin conocimientos estadísticos es muy difícil ser un buen analista de datos eso es muy importante por eso lo integramos acá a nuestro diploma vamos a trabajar y conocer también la herramienta de Python por allí nuestro especialista lo nombró en parte de su ponencia vamos a desarrollar conceptos estadísticos pero aplicándolo a casos reales a talleres viéndole la interpretación es muy importante no solo conocer una función y ya está saber cómo vamos a interpretar esos resultados que estamos obteniendo es muy muy valioso esta parte de allí incluso muchos pueden descubrir si quizás por ahí les gusta un poco también la parte de ciencia de datos y luego tenemos el módulo de Power BI DAX y que más explicación que lo que vimos la muestra de esta ponencia de hoy un ejercicio bastante claro práctico también con la parte teórica que nos explicó el docente es solo una pequeña muestra de lo que ustedes van a aprender en este módulo de Power BI DAX uno de los más extensos de los más robustos así que es parte importante de esta malla y luego tenemos la parte de data storytelling muy importante tenemos que desarrollar habilidades de comunicación podemos tener mucho conocimiento mucha destreza pero eso no basta para aprender a construir un reporte un dashboard que se pueda leer por sí mismo que tenga una narrativa inteligente óptima que muestre lo que realmente se necesite mostrar y que no tenga contenido de más así que esto es muy importante data storytelling y forma parte de nuestro programa y tenemos el proyecto integrador donde todo este cuerpo conocimiento que estamos aprendiendo lo vamos a plasmar en un proyecto desde cero tal cual como se hace en una organización en un proyecto de BI para que ustedes lo puedan replicar de manera inmediata es más muchos participantes que tengan proyectos pendientes de su trabajo los pueden traer para que gracias al diploma lo puedan más bien desarrollar o lo puedan ir trabajando inclusive lo puedan completar para que lo saquen adelante así que es un módulo que progresivamente van a ir teniendo feedback asesorías para que al final lleguen con unos proyectos de BI de calidad y tengan ustedes un resultado bastante exitoso en nuestro diploma para que ya tengan la confianza de que son unos data análisis de calidad que puedan aplicar en el mercado nacional o internacional porque no por favor Diego la próxima diapositiva y uno de nuestros mejores atributos contamos con unos docentes de IP que están día a día aplicando desarrollando todo este cuerpo de conocimiento trayendo su experiencia a nuestro diploma para que todos estemos actualizados con las necesidades reales de las organizaciones tenemos a Arturo Rojas que es especialista en proyectos de BI tenemos a Greijo Yarse que está más en la parte de talento humano nos va a ayudar con la parte de la empleabilidad ya nuestro oponente de Segundo Morales que lo conocemos un experto en las herramientas de visualización en Power BI Power BI DAX ya nos quedó bastante claro tenemos a Javier Beltrán que también es experto sobre todo en el manejo de la herramienta de SQL y en sus funciones avanzadas también tenemos a Víctor Gutiérrez que es experto en todo que tiene que ver con arquitectura también en cloud proyectos BI lo maneja bastante bien a Luis Garayar que es bastante bueno en la parte de análisis y visualización con Python él es actualmente Chatelier Data Science Senior en BSP y tenemos a Dionisio Velázquez que nos va a apoyar mucho en la parte del proyecto integrador va a estar ahí de cara a cara con los equipos de trabajo para que puedan llegar hasta el final con unos proyectos de calidad por supuesto siempre de su acompañamiento de su gran experiencia y de sus conocimientos por favor Diego la próxima diapositiva y bueno traemos para ustedes estimados la mejor oferta comercial solamente aquellos que han participado y nos han acompañado esta noche pueden acceder a este super descuento que solo se está brindando ya prácticamente para el cierre de inscripciones solo en dos semanas ya la próxima semana estamos brindándole ya los accesos todo lo que tiene que ver con la conformación del grupo de WhatsApp la bienvenida ya para iniciar este diploma de Datanel ya tenemos todo listo todo preparado simplemente nos falta ya cerrar el proceso de inscripción solamente para las dos primeras personas en matricularse van a acceder a un 45% de descuento para que de 5.990 tan solo inviertan 3.294.5 soles que además lo van a poder hacer de manera ya sea fraccionada a través de un convenio comercial super interesante donde con tu tarjeta de crédito BVA, BSP y Dan's Club pueden acceder a cuotas sin intereses a sus cuotas sin intereses específicamente en este momento estamos compartiendo en el chat de WhatsApp los números y el link para que vayan directamente al chat de mis compañeros de mis compañeros del área comercial para que les brinden más información sobre este convenio comercial si no son clientes de estas tarjetas de crédito de manera interna pueden coordinar también cuotas con nosotros en unas fechas que sean cómodos para que puedan financiar este diploma así mismo hay muchos más medios de pago para cuáles ustedes puedan acceder de acuerdo de la facilidad para cada quien así que no se queden con la curiosidad no se queden con las ganas de consultar alguna información pueden hacerlo sin ningún compromiso recuerden que las dos primeras personas de matricularse pueden acceder a este súper descuento de manera financiada así mismo hay más beneficios pueden tener acceso a plataformas por ejemplo como MS Play donde pueden repasar donde pueden reforzar conocimiento hay más de 80 cursos disponibles allí para que lo puedan disfrutar hasta por 6 meses en sus tiempos libres y así mismo cualquier otra duda o inquietud la pueden consultar sin ningún tipo de compromiso allí por favor están los números están el enlace del whatsapp de mis compañeros que ellos están ahorita en línea para brindarles más información así mismo la certificación de este diploma es bastante importante hay alianzas con CertiProc para que de manera gratuita puedan acceder a la certificación de CertiProc y todo ese detalle todo ese conocimiento lo tienen allí nuestros especialistas asesores comerciales esperando para brindarles esa información no importa si son alumnos del extranjero tenemos para ustedes todas las facilidades también las plataformas para que se puedan inscribir de manera segura listo muchas gracias a Josmar y Sánchez entonces porque nos brinda la información complementaria para resolver todo detalle que haya quedado pendiente o que durante el transcurso de la exposición del profesor segundo iba surgiendo las interrogantes las preguntas por parte de cada uno de nuestros participantes recuerden entonces que la fecha de inicio es para el 29 de octubre 29 de octubre quedan dos semanas exactas para poder comenzar dos semanas exactas precisamente para comenzar con este diploma data analytics que como están observando en este momento en pantalla tiene una promoción especial que ya lo ha explicado Josmari y que tiene además diversas facilidades para poder adquirirlas conseguirlas y principalmente les aconsejamos ponerse en contacto con el equipo de asesoría de DMC para que les pueda brindar toda la información correcta donde se pueden comunicar donde se pueden comunicar pues les repetimos esto la información la encuentran en este momento en la parte inferior del chat en la parte inferior del chat van a encontrar el contacto de nuestros asesores especializados para precisamente contactar con ellos y resolver toda duda existente como facilidades modalidades de pago no solamente con las cuotas sin intereses que están observando ustedes en estos momentos en la lámina de su pantalla pueden contactar a Javier Uribe su número es el 908-865-989 si nos escriben desde otro desde otra parte que no sea el Perú o otro país recuerden anteponer el código más 51 de una forma más sencilla simplemente haciendo clic en el enlace en el link y eso los va a dirigir a una a un chat de Whatsapp con Javier Uribe para que pueda brindarles todos los detalles resolver todas las dudas sobre todo con las formas de pago que ustedes deseen por correo es javier.uribe arroba dmc.pe y nuestro otro asesor también encargado es Isaías Rodríguez del mismo modo encuentran el enlace para contactarle a él en la parte inferior del chat su número es el 924-209-481 correo isaías.rodríguez arroba dmc.pe eso es la información de contacto que deben recordar para poder seguir adelante con el tema informativo para poder acceder a este diploma data analytics que está muy interesante y que por supuesto ya lo saben comienza el próximo 29 de octubre pues bien muchas gracias a Josmari muchas gracias al profesor segundo morales a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta jornada y darle nuevamente el paso al profesor de pronto quiere brindarnos algunas palabras antes de poder finalizar esta presentación profesor podemos escucharla adelante no bueno este gracias a todos chicos también por asistir también por participar también por las preguntas que estamos haciendo por acá por el chat bueno los invito por acá también a que puedan inscribirse al diploma para mí va a ser un gusto por acá también compartir con ustedes y ya dentro del diploma o la especialidad lo vamos a desmenuzar paso a paso punto a punto esa de acá lo hemos hecho un poquito más rápido pero ya dentro sí lo vamos a ver en detalle cada función qué significa en qué se utiliza y por ahí seguramente vamos a convertir muchas experiencias gracias gracias a todos muchas gracias entonces al profesor segundo morales a ustedes por acompañarnos en esta presentación y les invitamos a seguirnos en las redes sociales de dmc para estar al tanto de todas las novedades que tenemos por supuesto para ustedes que tengan una buena noche nos estamos encontrando en otra oportunidad permiso gracias hasta luego de dmc Gracias por ver el video.